Las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. El león, la bruja y el ropero. Capítulo 7. Un día con los castores. Los dos hermanos hablaban en secreto, cuando, de pronto, las niñas se detuvieron. ¡El Petirrojo! gritó Lucy. ¡El Petirrojo se ha ido! Y así era. El Petirrojo había volado hasta perderse de vista. —¿Qué vamos a hacer ahora? preguntó Edmund, mientras miraba a Petirrojo con cara de, ¿qué te había dicho yo? —¡Shh! ¡Miren! exclamó Susan. —¿Qué? preguntó Petir. Algo se mueve entre los árboles, por allí, a la izquierda. Todos miraron atentamente, ninguno de ellos muy tranquilo. —¡Allí está otra vez! dijo Susan. —¡Esta vez yo también lo vi! dijo Petir. —Todavía está allí. Desapareció detrás de ese gran árbol. —¿Qué es? preguntó Lucy, tratando por todos los medios de que su voz no reflejara su nerviosismo. —No sé, dijo Petir. Pero en todo caso, es algo que se está escabullendo. Algo que no quiere ser visto. —¡Vámonos a casa! murmuró Susan. —Entonces, aunque nadie lo dijo en voz alta, en ese momento, todos se dieron cuenta de que estaban perdidos, tal como Edmund le había dicho en secreto a Petir. —¿A qué se parece? dijo Lucy, volviendo a fijar su atención en aquello que se movía. —Es una especie de animal, dijo Susan. —¡Miren! ¡Rápido! ¡Allí está! —Esta vez lo vieron. Todos lo vieron. Una cara barbuda los miraba detrás de un árbol, pero ahora no desapareció inmediatamente. En lugar de eso, el animal acercó las garras a la boca, en un gesto idéntico al de los humanos que ponen los dedos en los labios cuando quieren que alguien guarde silencio. Luego, se escondió de nuevo. Los niños se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. —Momentos más tarde, el extraño ser reapareció tras el árbol. Miró hacia todos lados, como si temiera que alguien los estuviese observando, y dijo en silencio, o algo parecido. Después hizo unas señales a los niños como para indicarles que se reunieran con él en lo más espeso del bosque, y desapareció otra vez. —¡Ya sé qué es! —dijo Peter. —¡Es un castor! ¡Le vi la cola! —¡Quiere que nos acerquemos a él! —dijo Susan, y nos ha prevenido para que no hagamos el menor ruido. —¡Así me parece! —dijo Peter. —¿Qué haremos? ¿Vamos con él o no? ¿Qué piensas tú, Lucy? —Yo creo que es un buen castor —dijo esta. —Sí, pero ¿cómo podemos saberlo? —replicó Edmund. —Tendremos que arriesgarnos —dijo Susan. Por otra parte, no ganamos nada con seguir parados aquí, pensando en que tenemos hambre. El castor se asomó nuevamente detrás del árbol, y con gran ansiedad comenzó a hacerle señas con la cabeza. —¡Vamos! —dijo Peter. —Démosle una oportunidad. Pero tenemos que mantenernos muy unidos frente al castor, por si resulta ser un enemigo. Los niños, muy juntos unos a otros, caminaron hacia el árbol. Efectivamente, tras él encontraron al castor. Este retrocedió aún más y con voz ronca murmuró. —¡Más acá! ¡Vengan más acá! No estaremos a salvo en este espacio tan abierto. Solo cuando los hubo conducido a un lugar oscuro, en el que había cuatro árboles tan juntos que sus ramas entrecruzadas cerraban incluso el paso a la nieve, y en el suelo se veían la tierra café y las aguas de los pinos, se decidió a hablar. —¿Son ustedes hijos de Adán y las hijas de Eva? —¡Sí! ¡Somos algunos de ellos! —dijo Peter. —¡Shh! —dijo el castor. —No tan alto, por favor. Ni siquiera aquí estamos a salvo. —¿Por qué? ¿A quién le tiene miedo? —preguntó Peter. —En este lugar no hay nadie más que nosotros. —Están los árboles —dijo el castor. —Siempre están oyendo. —La mayoría de ellos está de nuestro lado, pero hay algunos que nos traicionarían ante ella. —¿Saben a quién me refiero? —supongo —agregó. —Si estamos hablando de tomar partido, ¿cómo podemos saber que usted es un amigo? —dijo Edmund. —No queremos parecer maleducados, señor castor —dijo Peter—, pero como usted ve, nosotros somos extranjeros. —Está bien, está bien —dijo el castor. —Aquí está mi distintivo. Con estas palabras levantó hacia ellos un objeto blanco y pequeño. Todos se quedaron mirándolos, sorprendidos, hasta que Lucy exclamó. —¡Oh, por supuesto! ¡Es mi pañuelo! El que le di al pobre señor Tumus. —Exactamente —dijo el castor. Pobre amigo. Le llevó el anuncio del arresto un poco antes de que lo aprestaran. Me dijo que si algo le sucedía, debía encontrarme contigo y llevarte a... Aquí la voz del castor se transformó en silencio e inclinó una o dos veces más la cabeza de un modo muy misterioso. Luego hizo una seña a los niños para que se acercaran a él, tanto que casi los rozó con sus bigotes mientras murmuraba. Dicen que Aslan se ha puesto en movimiento. Quizás ha aterrizado ya. En ese momento sucedió una cosa muy curiosa. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, pero en el mismo instante en que el castor pronunció esas palabras, cada uno de ellos experimentó una sensación diferente. A lo mejor les ha pasado alguna vez, en un sueño, que alguien dice algo que uno no entiende, pero siente que tiene un enorme significado. Puede ser aterrador, lo cual transforma el sueño en pesadilla. O bien encantador, demasiado encantador para traducirlo en palabras. Esto hace que el sueño sea tan hermoso que uno lo recuerda durante toda la vida y siempre desea volver a soñar lo mismo. Una cosa así sucedió ahora. El nombre de Aslan despertó algo en el interior de cada uno de los niños. Edmund tuvo una sensación de misterioso horror. Peter se sintió de pronto valiente y aventurero. Susan creyó que alrededor de ella flotaba un aroma delicioso, a la vez que escuchaba algunos acordes musicales bellísimos. Lucy experimentó un sentimiento como el que se tiene al despertar una mañana y darse cuenta de que en ese día comienzan las vacaciones o el verano. ¿Y qué pasa con el señor Tumus? preguntó Lucy. ¿Dónde está? ¡Shh! dijo el castor. No está aquí. Debo llevarlos a un lugar donde realmente podamos tener una verdadera conversación. Y también comer. Ninguno de los niños excepto Edmund tuvo dificultades para confiar en el castor. Pero todos, incluso él, se alegraron al escuchar la palabra comer. Y siguieron con entusiasmo a este nuevo amigo, que los condujo durante más de una hora a un paso sorprendentemente rápido y siempre a través de lo más espeso del bosque. De pronto, cuando todos se sentían muy cansados y muy hambrientos, comenzaron a salir del bosque. Frente a ellos, los árboles eran ahora más delgados y el terreno comenzó a descender de forma abrupta. Minutos más tarde, estuvieron bajo el cielo abierto y se encontraron contemplando un hermoso paisaje. Estaban en el borde de un angosto y escarpado valle, en cuyo fondo corría, es decir, debería correr si no hubiera estado completamente congelado, un río medianamente grande. Justo debajo de ellos había sido construido un dique que lo atravesaba. Cuando los niños lo vieron, recordaron de pronto que los castores siempre construyen enormes diques y no les cupo duda de que ese era obra del castor. También advirtieron que su rostro reflejaba cierta expresión de modestia, como la de cualquier persona cuando visita un jardín que ella misma ha plantado o lee un cuento que ella ha escrito. De manera que su habitual cortesía obligó a Susan a decir, ¡Qué maravilloso dique! Y esta vez el castor no dijo silencio. Es solo una vagatela, solo una vagatela. Ni siquiera está terminado. Hacia el lado de arriba del dique estaba lo que debió haber sido un profundo estanque, pero ahora, por supuesto, era una superficie completamente lisa y cubierta de hielo de color verde oscuro. Hacia el otro lado, mucho más abajo, había más hielo, pero en lugar de ser liso, estaba congelado, en espumosas y ondeadas formas. Tal como el agua corría cuando llegó la helada y donde había estado goteando y derramándose a través del dique. Había ahora una brillante cascada de carámbanos, como si ese lado del muro que contenía el agua estuviera completamente cubierto de flores, guirnaldas y festones de azúcar pura. En el centro y, en cierto modo, en el punto más importante y alto del dique, había una grandiosa casita que más bien parecía una enorme colmena. Desde su techo, a través de un agujero, se elevaba una columna de humo. Cuando uno la veía, especialmente si tenía hambre, de inmediato recordaba la comida y se sentía aún más hambriento. Esto fue lo que los niños observaron por encima de todo. Pero Edmund vio algo más. Río abajo, un poco más lejos, había un segundo río, algo más pequeño, que venía desde otro valle a juntarse con el río más grande. Al contemplar ese valle, Edmund pudo ver dos colinas. Estaba casi seguro de que eran las mismas colinas que la bruja blanca le había señalado cuando se encontraban junto al farol. Momentos antes de que él se separara de ella, Allí, solo a una milla, o quizás menos, debía estar su palacio. Pensó entonces en las delicias turcas, en la posibilidad de ser rey. ¿Qué le parecería esto a Peter? se preguntó. Hemos llegado, dijo el castor, y parece que la señora castora nos espera. Yo los guiaré. Cuidado, no vayan a resbalar. Aunque el dique era suficientemente amplio, no era para los humanos. Un lugar muy agradable para caminar porque estaba cubierto de hielo. A un costado se encontraba, al mismo nivel, esa gran superficie helada, y al otro veíase una brusca caída hacia el fondo del río, mientras marchaban en fila india dirigidos por el castor. A través de toda esta ruta, los niños pudieron observar el largo camino del río hacia arriba y el largo y descendente camino del río hacia abajo. Cuando llegaron al centro del dique, se detuvieron ante la puerta de la casa. Aquí estamos, señora castora, dijo el castor. Los encontré, aquí están los hijos e hijas de Adán y Eva. Lo primero que al entrar atrajo la atención de Lucy fue un sonido ahogado y lo primero que vio fue a una anciana castora que miraba bondadosa, que estaba sentada en un rincón con un hilo en la boca, trabajando afanada ante su máquina de coser. Precisamente de allí venía el extraño sonido, apenas los niños entraron a la casa, dejó su trabajo y se puso en pie. Por favor, por fin han venido, exclamó, con sus arrugadas manos en alto. Al fin, pensar que siempre he vivido para ver este día. Las papas están hirviendo, la tetera silbando, y me atrevo a decir que el señor castor nos traerá pescado. Eso haré, dijo él, y salió de la casa llevando un balde. Peter lo siguió, caminaron sobre la superficie de hielo hasta el lugar donde el castor había hecho un agujero que mantenía abierto, trabajando todos los días con su hacha. El castor se sentó tranquilamente en el borde del agujero. Parecía no importarle para nada el intenso frío, y se quedó inmóvil mirando el agua con gran concentración. De pronto, hundió una de sus garras a toda velocidad, y antes de que uno pudiera decir, ¡Amén! Había agarrado una hermosa trucha. Una y otra vez repitió la misma operación hasta que consiguió una espléndida pesca. Mientras tanto, las niñas ayudaban a la señora castora. Llenaron la tetera, arreglaron la mesa, cortaron el pan, colocaron las fuentes en el horno, pusieron la sartén al fuego, y calentaron la grasa gota a gota. También sacaron cerveza de un barril, que se encontraba en un rincón de la sala, y llenaron un enorme jarro para el señor castor. Lucy pensaba que los castores tenían una casita muy confortable, aunque no se asemejaba en nada a la cueva del señor Tumnus. No se veían libros ni cuadros, y en lugar de camas había literas adosadas a la pared, como en los barcos. Del techo colgaban jamones y trenzas de cebollas, y alrededor de las habitaciones, contra las paredes, había botas de goma, ropa impermeable, hachas, grandes tijeras, palas, llanas, vajillas para transportar materiales de construcción, cañas de pescar, redes y sacos, y el mantel que cubría la mesa, aunque muy limpio, era áspero y tosco. En el preciso momento en que el aceite chirriaba en la sartén, el castor y Peter regresaron con el pescado ya preparado para freírlo. El castor lo había abierto con su cuchillo, y lo había limpiado antes de entrar a la casa. ¿Pueden ustedes imaginar qué bien huele mientras se fríe un pescado recién sacado del agua? ¿Y cuánto más hambrientos estarían los niños antes de que la señora castora dijera, ahora estamos casi listos? Susana retiró, Susan retiró las papas del agua en la que habían, en la que se habían cocido y las puso en una marmita para secarlas cerca del fogón. Mientras Lucy ayudaba a la señora castora a disponer las truchas, en una enorme fuente. Unos pocos segundos, cada uno tomó un banquillo. Todos eran de tres patas. Solo la señora castora tenía una mecedora especial cerca del fuego, y se preparó para ese agradable momento. Había un jarro de leche cremosa para los niños. El castor prefería su cerveza, y en el centro de la mesa, un gran trozo de mantequilla, para que cada uno le pusiera a las papas toda la que quisiese. Los niños pensaron, y yo estoy de acuerdo con ellos, que no había nada más exquisito en el mundo, que un pescado recién salido del agua y cocinado al instante. Cuando terminaron con las truchas, la señora castora retiró del horno un inesperado, humeante y glorioso bizcocho, con mermelada. Al mismo tiempo, movió la tetera en el fuego para preparar el té. Así, después del postre, cada uno tomó su taza de té, empujó su banquillo para arrimarlo a la pared, y volvió a sentarse cómodo y satisfecho. Y ahora, dijo el castor, empujando lejos su jarro de cerveza ya vacío, y acercando su taza de té. Si ustedes esperan solo a que yo encienda mi pipa, podremos hablar de nuestros asuntos. Está nevando otra vez, agregó, volviendo los ojos hacia la ventana. Me parece espléndido, porque así no tendremos visitas, y si alguien ha tratado de seguirnos, ya no podrá encontrar ninguna huella. Este es el fin del capítulo 7, y esperen que pronto les traeré el capítulo 8 de las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero, capítulo 7. Así que esperen capítulo 8, lo que sucedió después de la comida. Gracias, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.